y pues leemos entonces la palabra a David David que dirige este espacio y pues no en vano es uno de los directores de la unidad de negocio, de estrategia e innovación de Change Americas y pues nos va a hablar hoy de este tema del mindset de agilidad, el que ha aprendido cómo se puede promover esto, cómo se puede trabajar esto en las compañías que realmente es cuando trabajamos de agilidad no solo son los métodos o las herramientas o las prácticas sino va algo más allá y mucho más profundo e importante que es como el punto de partida en mi concepto y que lo van a dar ahora por supuesto con David y es esto del mindset de agilidad, cómo trabajar el mindset que es una de las cosas que a nosotros como Change Americas o una compañía que pues dentro de las tantas cosas nos reconocen por la gestión del cambio, pues eso, cómo cambiamos la mentalidad de la gente, qué podemos hacer entonces con esa gran pregunta David cómo trabajar la mentalidad, particularmente la mentalidad ágil, pues te doy la bienvenida y te doy la palabra para que pues entremos en materia Gracias Cris, muchas gracias muy buenas tardes a todos, una vez más realmente me siento en familia porque cada vez que tenemos la oportunidad de estar en estos eventos, en estas convocatorias que hacemos desde Change Americas, yo veo siempre que hay una muy buena acogida muchas personas hoy están levantando la mano y diciéndonos oiga, yo quiero participar de un evento de agilidad para entender de qué se trata, cómo nos comemos ese mundo de la agilidad y del agilismo por dónde empiezo por dónde arranco a trabajar todo esto Cris esto es lo que normalmente el mercado nos está diciendo las empresas nos están diciendo todo el tiempo Karen las organizaciones, tú que tienes la oportunidad de estar en contacto permanentemente con las organizaciones todo el tiempo nos están diciendo oiga, queremos realmente apropiar la agilidad como una capacidad estratégica, como una capacidad tangible el agilismo como prácticas que nos permitan realmente entregar resultados tangibles y todo esto que se lleve a una cultura sostenible en el tiempo y eso es lo que ha generado este nuevo espacio, hemos tenido diferentes espacios para compartir con todas las personas, me gustaría que quienes tienen la posibilidad y a estas alturas de la tarde no se han despelucado lo suficiente, por favor prendan sus cámaras un ratico, tomamos una foto de inicio entenderíamos que de pronto ya están un poco más despelucados, entonces no hay ningún problema pero chévere quienes lo quieran hacer y puedan hacer por favor, para tomar una fotito ahí muy agradable, gracias Alexander, Mónica gracias, hola Sergio ¿cómo estás? Mucho gusto hola Surizat bienvenida muy buenas tardes es que pasa algo bien raro porque entré con el link, me puso nombre Mónica Mijango pero ya lo lograste pero soy Suri mucho gusto vale Suri, bienvenida Lady, Diana, Alison bueno, chévere todos quienes están compartiendo en este momento sus rostros, es muy importante también poder compartir un ratito con ustedes y conocerlos y hemos tenido la oportunidad de de tener participantes recurrentes de unas sesiones a otras y eso pues nos permite a nosotros también sentirnos muy en familia y yo creo que es de alguna manera el objetivo de este espacio hoy que lo llamamos, lo denominamos Bootcamp porque de fondo tiene una característica y es participar y crear entre todos crear apuestas diferentes a partir de esta realidad ¿de dónde nace toda esta necesidad? y de verdad que ¿de dónde nace toda esta iniciativa de hablar de mentalidad ágil o de mindset ágil? de una historia de usuario muy recurrente y es por dónde arranco ¿cierto? ¿cuáles son los hilos que tengo que juntar de alguna manera para poder estar seguro que ese es el camino que debería emprender para apropiar todo lo que es capacidad estratégica y cultura de agilidad y todo lo que es el mundo del agilismo desde las prácticas y de las metodologías también me gustaría hacer un rápido sondeo aquí si ustedes me permiten por favor en el chat sencillamente muy rápidamente quienes no hayan estado nunca en un ejercicio de agilidad o de agilismo quienes nunca hayan participado de un evento o quienes no hayan tenido la oportunidad un poco de conocer alguna aproximación sobre lo que es la agilidad como tal por favor coloquen por allí yo sencillamente quiero ver un sencillo sondeo muy rápidamente en el chat para ver qué tanto un poco podríamos también desde luego ser empáticos o tener consideración ¿cierto? y dar un poquito más de explicación y no correr no he participado bueno lo que quieran colocar quienes sí lo han hecho no tienen que colocar nada quienes no por favor me colocan no o nunca o como Caris que se ríe al final dice yo no jeje bien Caris está perfecto muchas gracias no he participado no he muy bien Nancy muy bien chévere es un poco también para ser de mi parte empático y no correr con conceptos sin detenerme en explicar claramente de qué estoy hablando porque no tiene sentido primero no tiene sentido correr y segundo no tiene sentido llenarlos de conceptos y que de pronto podamos aterrizar esas realidades vale Sergio Danilo muchas gracias bueno y veo que algunas personas hasta ahora de alguna manera están teniendo este acercamiento y muchas gracias por este sondeo sí en la práctica yo creo que al menos en los países latinoamericanos el mundo de la agilidad es muy reciente cierto llevamos un par de años recorriendo estos caminos seriamente o con alguna velocidad pero sí creemos que más que una moda es una gran tendencia transformadora que está transformando la manera de trabajar de pensar de hacer de gestionar y desde luego de gerenciar por lo cual también nosotros como agencia de consultoría con presencia en varios países pues ya en Chanchamérica cerca de 24 años también estamos viendo que esto es un tema que se va a hablar por lo menos durante los próximos 5 años va a ser muy vigente va a estar muy vigente en el mercado por lo cual quienes están tomando certificaciones cursos teniendo conocimientos específicos en roles de agilidad o están teniendo este tipo de capacitaciones yo creo que están recorriendo un muy buen camino porque estos temas van a estar vigentes por lo menos 5 años más eso es un poco lo que quiero contarles de introducción ahora Chanchamérica seguramente algunos de ustedes han tenido también alguna aproximación con nuestra organización pero nosotros hoy nos declaramos como un ecosistema de colaboración un ecosistema de soluciones es una empresa colombiana que tiene presencia directa en 6 países más y que a través de aliados pues estamos presentes desde México hasta Argentina en varias líneas de trabajo específicamente en todo lo que es transformar la cultura de las organizaciones en todo lo que es gestionar el cambio en todo lo que es transformar a las empresas hacia un nuevo modelo de negocio hacia la transformación digital hoy en día hacia la implementación de la agilidad como capacidad estratégica y del agilismo como metodologías y prácticas y estamos trabajando también en procesos de innovación en las empresas y acompañando a que den un paso muy importante en todo lo que es transformar su modelo de negocio desde luego transformando también su portafolio esto es hoy Change America aquí hay algunas de nuestras marcas recurrentes en varios países en América y pues siempre colocamos como cualquier firma de consultoría que ustedes conozcan colocan pues de alguna manera las marcas que más se reconocen esto hace parte un poco de lo que Karen nos ha enseñado a establecer de alguna manera un poco de buena visibilidad de lo que son marcas comerciales acá están nuestros clientes muchos de ellos hoy muchos bancos muchas empresas del sector retail de servicios industrias específicas también nos están llamando para que les ayudemos a estructurar y apropiar todo lo que es el mundo y la capacidad de la agilidad en sus organizaciones y hoy nos movemos a través de diferentes unidades de negocios ¿cierto? cada una de estas áreas específicas tiene un representante y tiene también la oportunidad de haber sacado al mercado alguna de las certificaciones internacionales aquí está presente hoy precisamente Christian que nos ayuda para promocionar y para de alguna manera dar a conocer la certificación de agilidad organizacional ¿cierto? es una certificación internacional y seguramente si nos queda un ratito lo haremos del tema al final lo que sí les quiero contar es que ustedes todos ustedes por haber hecho parte ya de este ejercicio hoy por estar presente en esta tarde tienen derecho al 15% de descuento de esta certificación internacional que tiene un aliado un sello muy interesante de este aliado que está acá abajo que es el Silicon Valley Innovation Center y al final también tenemos Christian ¿cierto? unos regalos muy interesantes porque vamos a regalar unos libros y vamos a regalar unos paquetes importantes de esta certificación en nuestra organización muy bien la única regla de juego que quiero colocar es que en cualquier momento ustedes cuando tengan una duda por favor no duden levanten la mano o pónganme un símbolo ahí que quieren participar o abran su micrófono e interrúmpanme no tienen ningún problema y con toda confianza con toda tranquilidad interrúmpanme cuando quieran abriendo su micrófono o pidiendo la mano y de esta manera podemos charlar entre todos y aprender entre todos que en la práctica este es el objetivo de este espacio hay que empezar a hablar de qué es agilidad organizacional para poder aterrizar los conceptos de lo que es mentalidad ágil de lo que es cambiar un poco esta forma o como llamamos en Latinoamérica el chip de nuestro pensamiento hay que empezar a entender un poco qué es la agilidad organizacional cómo concebimos nosotros desde Change Americas el mundo de la agilidad lo hemos entendido de esta manera mire es una capacidad es una capacidad estratégica es una capacidad estructurada de toda la organización no solamente de la alta dirección a veces se cree que este tipo de tendencias están suscritas solamente a los equipos directivos o alta dirección y no es así cualquier persona en la organización a lo largo a lo ancho de la organización debería estar en capacidad de entender lo que pasa en el entorno ¿cierto? de adelantarse a la competencia de ayudarnos adelantarnos a la competencia porque esta es la capacidad al final de una organización en conjunto de tomar la delantera en su sector la delantera de su competencia dado que ha reconocido en el entorno estas oportunidades estos riesgos estas situaciones que se están presentando todo el tiempo y cada vez desde luego entendemos más fenómenos sociales económicos y se presentan oportunidades y se presentan riesgos para otras empresas también al identificar estas oportunidades con agilidad o con rapidez o primero que la competencia pero también al desarrollar o al estructurar proyectos que nos permitan convertir esas oportunidades en productos o en servicios ¿cierto? primero que la competencia o que nos permitan convertir esos riesgos en acciones para mitigar esos riesgos primero que la competencia y entregar en las manos de nuestro cliente o del mercado de nuestros segmentos estos productos servicios o soluciones primero que la competencia eso es una organización agil eso fue una organización que identificó estas realidades estas necesidades estas oportunidades y las convirtió entonces en proyectos de inversión o de innovación tomó la delantera que la competencia y esto de tomar la delantera no tiene otro fin sino generar valor para sus clientes para los usuarios y para la organización porque recuerden ustedes que el valor al final es un ciclo completo es un círculo completo no tiene sentido que la organización le entregue valor o beneficios a los clientes usuarios pero que al final también esté perdiendo plata por esos productos que de pronto fueron inviables económicamente eso no es valor al final es la mitad del valor el valor es cuando entrego esos beneficios a mi cliente pero la organización gana una rentabilidad gana un posicionamiento gana valor también un poco esto es entonces la agilidad organizacional desde luego tiene que ver con prácticas con herramientas con metodologías con una cantidad de nombres raros que nos hemos inventado los consultores o la industria o el mundo de la tecnología ¿cierto? para enredar cada vez más a las organizaciones hay que decir la verdad pero en la práctica el mundo de la agilidad como tal no es nuevo no es ni siquiera de este siglo llevamos varios años muchas décadas hablando un poco de cómo las organizaciones deberían simplificar sus procesos entender mejor a sus clientes y a sus usuarios cómo las personas deberíamos trabajar más con mayor confortabilidad llegar más rápido más temprano a nuestras casas a disfrutar a nuestras familias cómo podemos trabajar sin tanto estrés o desgaste en nuestras oficinas esto tiene que ver con el principio de la agilidad organizacional y esto arrancó en los años 80 por lo cual hay que decir que la agilidad organizacional son prácticas que llevan décadas pero el mundo del agilismo desde las prácticas desde las herramientas desde las metodologías como tal si son de este siglo arrancan en el año 2000 llevamos cerca de 20 años ¿cierto? trasegando entendiendo apropiando todo lo que pasa con los equipos ágiles y con tantos artefactos y tantos rituales y todo lo que hemos vivido últimamente con tantos nombres distintos y esto así hasta ahora lo estamos aprendiendo entonces también ¿qué están diciendo los últimos reportes de lo que es apropiar la agilidad en la práctica o escalar la capacidad de agilidad en las organizaciones? que en general las barreras que más se han presentado para poder tener éxito en apropiar estas técnicas prácticas y tener resultados de agilidad tiene que ver con uno la resistencia a generar el cambio de las organizaciones de arriba hacia abajo la mayoría de las empresas respondieron que definitivamente la resistencia al cambio que tiene que desde luego ver con comportamientos cultura y con la forma de actuar de las personas con un no suficiente participación de los líderes y del equipo directivo muchas veces lo que hemos encontrado también es que los líderes no han entendido lo que es la agilidad no quieren entender o les cuesta cambiar el mindset precisamente así lo hemos hecho aquí y nos ha funcionado toda la vida con procesos y prácticas inconsistentes en los distintos equipos saben que existen estos métodos pero cuando los llevamos a la acción de pronto entonces somos inconsistentes en sacarle el provecho en apropiarlos bien con una cultura organizacional cierto que va en contravía de los valores de agilidad que nos cuesta cambiar de alguna manera también que nos cuesta aprender del error que nos cuesta dar la oportunidad de hacer las cosas distintas esto tiene que ver con una cultura en contravía de la agilidad que hace falta un patrocinio y soporte cierto o hay un soporte inadecuado por parte de la gerencia o la gerencia dice si arranquen pero cuando necesitamos cambiar decisiones tomar decisiones distintas o ágiles o hacer cambios estructurales sencillamente no recibimos ese apoyo con falta de habilidades o falta de experiencia en métodos ágiles y cada vez que ustedes vayan bajando en estas respuestas de alguna manera tiene que ver ya de la práctica con la comprensión y la apropiación tácita o práctica o del día a día de las herramientas pero fíjense que lo que está arriba el grueso de todo esto tiene que ver con hábitos con cultura con pensamiento con formas de actuar y forma de ser de las personas y nosotros hemos definido en Change Americas unos direccionadores o unos drivers de la capacidad y la cultura de agilidad es decir nosotros hemos identificado ya en todos estos años por donde las organizaciones deberían empezar y que tienen que madurar o que tienen que fortalecer que comportamientos deberían existir en estos diferentes direccionadores que nos lleven entonces a un buen puerto de agilidad y que nos permitan escalar esta capacidad ágil en la organización lo primero que todo y el punto de partida y así nos le enseña el mundo de la agilidad es centrar al cliente en todas las decisiones y en todas nuestras operaciones arrancar por el cliente y la necesidad arrancar por esto que se llama el value centricity ¿cierto? que es enfocarnos a lo que realmente necesita el cliente que está necesitando hoy y que está necesitando mañana porque también el cliente hay que verlo en su ciclo de vida porque es cambiante y se va transformando igual que las organizaciones entonces tener al cliente como punto de partida es el llamado más importante o definitivo de inicio en cualquier apuesta por apropiar la capacidad ágil en las organizaciones qué comportamientos debe haber en ese direccionador es decir cómo se refleja en las personas en el día a día en las decisiones que estamos colocando al cliente en el centro de todo que estamos entendiendo las necesidades las personas en la organización todo el mundo en la organización debe aprender a conocer a profundidad quién es el cliente o el usuario y qué necesita resolver y qué le genera valor que lleva a que tome decisiones a favor de estar con nosotros o nuestros productos o nuestros procesos o definitivamente no esta es una habilidad y este es un comportamiento que se refleja en las decisiones en el día a día en el conocimiento de las personas y en las prácticas que utiliza para entender cada vez mejor quién es su cliente y cuál es el valor que está esperando pero también hay otra que es un llamado mucho más en los últimos tiempos o días del año pasado hacia acá que lo hemos tenido que vivir todos y tiene que ver con la inteligencia digital y es ser data driven necesitamos que las personas aprendan a medir la generación de valor a gestionar los datos a partir de qué significa valor y cómo lo hemos entregado y a tomar decisiones basadas en esos datos en esa data y analítica y en hechos cuantificables es decir todo lo que pasa en gestión de números de ciencia de los datos de ciencia de la estadística de todo lo que es big data o data sencilla tomar decisiones basadas en esas realidades es un comportamiento que necesitamos verlo también tangible en todas las personas anticiparse al cliente y anticiparse la competencia no solamente quienes están al frente de las áreas comerciales sino definitivamente todas las personas en la organización deben ser de alguna manera conscientes de ese valor que espera el cliente y de cómo nosotros mejoramos o preparamos nuestros procesos para poder llegar primero que la competencia y anticiparnos incluso al mismo cliente desde luego el segundo direccionador es estructura ágil cómo organizamos los procesos la estructura organizacional nuestras nuestra estructura de funciones nuestros roles todo lo que es la departamentalización de la empresa pero la manera en cómo nos cohesionamos en la organización hacia la agilidad cómo facilitamos la agilidad desde nuestra estructura en el día a día y aquí hay algunos comportamientos muy importantes que tienen que ver con los líderes pero también que tienen que ver con respuesta de los equipos por ejemplo ser autónomo en la toma de decisiones aprender a priorizar y a tomar decisiones basados en lo que realmente le genera valor al cliente o seguimos tomando decisiones basados en el proceso que escribimos hace 10 años en lo que dijo el cliente hace 25 años o en lo que dijo el presidente de la compañía hace muchos tiempo atrás cierto o en lo que algún ingeniero por algún capricho por alguna decisión dijo y quedó escrito durante tanto tiempo no que es exactamente lo que necesita el cliente y ahora entonces tomamos decisiones como equipo tomamos decisiones como personas enfocados en esa realidad así tengamos que trascender o que retar o que cambiar los procesos pero el cliente está esperando de nosotros valor primero que la competencia dos usar la tecnología como medio para mejorar la eficiencia y también como medio para mejorar la experiencia de servicio la tecnología siempre lo hemos dicho que no es un fin cierto pero si es un medio para lograr la agilidad y entonces cuando también nos enamoramos de la tecnología nos permiten permanentemente nos preguntamos a veces consciente o a veces inconsciente oiga como una herramienta una solución digital como un hardware un software como cualquier tecnología mejora esta experiencia a nuestro cliente y me mejore la experiencia también a mí como empleado es decir también esto recuerden que siempre va en doble vía el valor al final es un círculo completo si mejoramos la experiencia del cliente y el valor para él nos tiene que mejorar la experiencia del equipo de los colaboradores y todo lo que tiene que ver con rentabilidad laboral muy bien y también saber cómo estructurar células o equipos ágiles y facilitar la convergencia de funciones y de procesos hacia la generación oportuna de valores es decir ok cómo convertimos de repente estas estructuras piramidales o verticales de toda la vida a veces inamovibles inflexibles cierto burocráticas en las organizaciones todavía tenemos que dar pasos muy importantes para un poco empezar a rediseñar esas estructuras tan burocráticas y cómo empezar a armar células que son capaces de autogestionarse que son capaces de auto entenderse digamos desde lo que es generar valor hacia el cliente y generar esa convergencia de capacidades y de pronto que trabajan a través de roles ágiles o agilistas que esto hace parte ya de las metodologías como tal para poder llegar primero que la competencia y llegar incluso a sorprender al cliente saber cómo estructurar estas células o estos equipos ágiles este ha sido un reto muy importante también en las organizaciones porque nos ha costado empezar a rediseñar esas estructuras burocráticas la tercer o el tercer driver de capacidad y la cultura de agilidad tiene que ver con apropiar entonces el agilismo ya en marcha cada vez que ustedes escuchan hablar de agilismo estamos hablando de prácticas de herramientas de arquetipos de artefactos de ceremonias ágiles cierto que ahí es donde de pronto nos ha complicado a veces también un poco de entender y por eso nos estamos certificando y por eso le estamos enseñando a la gente para poder apropiarla entonces agilidad en la marcha quiere decir la capacidad de llevar todas estas prácticas y herramientas al día a día de nuestras funciones al día a día de nuestros equipos qué comportamientos necesitamos ver en las personas o desarrollar en las personas cierto para poder tener agilidad en la marcha necesitamos lograr que las personas aprendan a priorizar a gestionar y a facilitar o a delegar en otro caso cierto si es un líder en función de la satisfacción del cliente o del usuario y del logro de resultados del equipo no en función del proceso o no en función del procedimiento únicamente por eso es muy importante incluso abrir la posibilidad de retar las estructuras de proceso dentro de las organizaciones por eso hoy también las áreas de proceso tienen que repensarse un poco porque así como las empresas estamos transformando los clientes los usuarios y los segmentos se están transformando permanentemente pero priorizar y gestionar basados en lo que significa valor para el cliente tiene que ver entonces en el día a día con apropiar estas capacidades tener apertura y aprovechamiento del feedback del cliente o del usuario es decir estar dispuesto a que el cliente o el mercado nos diga no es por ahí esto no es lo que necesito pivoteen o cambien de alguna manera este proyecto porque definitivamente cuando salga el mercado va a ser obsoleto o va a llegar tarde o no es exactamente lo que necesitamos y esto tiene que ver con un cambio estructural de pensamiento porque normalmente nos ha costado muchísimo que el cliente sobre la marcha o que los líderes sobre la marcha nos cambian de rungo ¿cierto? y sencillamente nos hemos acostumbrado a planear al mediano y a largo plazo y a ir tranquilos sobre esa planeación que hemos hecho pero cuando nos cambian de alguna manera las preguntas sencillamente o cuando tenemos respuesta nos han cambiado las preguntas o cuando nos vemos de alguna manera el mercado también ha cambiado y pues hoy en día estamos viviendo tiempos de cambio de mucha velocidad esto exige entonces que seamos cada vez más flexibles para ajustar esta toma de decisiones para poder pivotear que es un concepto muy propio del mundo de la agilidad y es sencillamente sin cambiar de rumbo de objetivo puedo cambiar de paso puedo cambiar de ángulo puedo cambiar de estrategia puedo cambiar de recursos o de decisiones y lo que no puedo cambiar es saber qué es lo que quiero lograr en ese cliente o en ese mercado específico en función del tiempo y también es muy importante que las personas nos aprendamos a comunicar de forma asertiva de forma transparente para fluir desde esos acuerdos porque si queremos ser un equipo autónomo y un equipo entre otras cosas que tiene la posibilidad de tomar decisiones autónomas ¿cierto? pues necesita también saber comunicarse y necesita llegar a acuerdos o necesita saber cómo se premian si logramos los acuerdos o cómo nos castigamos con equipo si no hemos logrado estas metas que nos hemos propuesto bien el cuarto driver que tiene que ver con la capacidad y cultura de agilidad es el famoso mindset agile o la mentalidad ágil o la mentalidad agilista y esto tiene que ver con un cambio en la forma de pensar en cambio en la forma de liderar a las personas tiene que ver con un cambio también en la forma de decidir en el día a día tiene que ver con los comportamientos y ustedes saben que la suma de los comportamientos tiene que ver al final con cultura ¿qué comportamiento necesitamos desarrollar en las personas? y al final que se vuelvan evidentes y que se vuelvan tangibles empoderamiento de los individuos y empoderamiento de los equipos ¿de dónde nace el empoderamiento? de la conciencia de qué necesito hacer y para qué ¿vale? es decir de la persuasión más que de la motivación al final la motivación es un canje las personas esperan que les entreguemos algo para poder que nos dé excelencia o tiempo o buenos resultados pero cuando no hay nada que entregarles a cambio se cae la motivación y esto es peligroso pero la persuasión nace de la propia conciencia de entender qué necesita mi cliente y entonces qué puedo hacer por él en función de un equipo o en función de mi propio proceso eso es empoderamiento y esto debe pasar desde los individuos y desde luego también en las células de trabajo o en los equipos de trabajo otro comportamiento muy importante es asumir responsabilidades individuales y responsabilidades de equipo que tiene que ver con rendición de cuentas cierto ese famoso accountability que nos lleva a saber que tenemos que entregar un desempeño individual y un desempeño de equipo y que con lo que me comprometí definitivamente tengo que cumplir se arriesga con nuevas propuestas ante el error es decir corrige y aprende ágilmente esa es otra de los comportamientos que deberíamos tener como individuos y como equipos aprender del error cierto si bien errar no está bien está mal porque es un desvío es una pérdida pero existe todo el tiempo en las organizaciones y es una realidad cómo como líderes facilitamos que las personas aprendan del error o levanten la mano y digan nos estamos equivocando y necesitamos aprender de esto y aprender de estos errores o equivocaciones tiene que ver con darle vida a nuevas posibilidades de innovación o hacer las cosas diferentes o hacer las cosas mejor y desde luego también celebrar los éxitos y aprender sobre estos fracasos individuales y sobre los fracasos y también sobre los éxitos de equipo esto es muy importante porque al final tiene que ver con esa cohesión permanente de equipo y con esa participación o compromiso de los individuos sobre esos equipos también y el último driver o direccionador que hemos planteado cómo hemos entendido esta nueva forma desde Change Americas de llevar la agilidad como una capacidad estratégica en las empresas tiene que ver con crecimiento el famoso growth que ustedes lo ven mucho hoy en el mundo del revenue o de la gestión de los ingresos y esta cierra este ciclo porque de alguna manera es la respuesta al qué hacer con todo esto que hemos logrado desde la innovación qué hacer con todo esto que hemos logrado desde la generación de valor qué hacer con todo esto que hemos logrado desde los nuevos productos o los nuevos servicios con este nuevo modelo de negocio que hemos retado para nuestra organización cómo logramos que se escale en el mercado cómo logramos ser punta de lanza o pioneros permanentemente con estas innovaciones en el mercado pero también cómo logramos asegurar que estas innovaciones nos generen ingresos nos generen rentabilidad nos generen posicionamiento de marca y crecimiento conclusión nos generen competitividad y esto entonces está desvirtuando un poco la manera como siempre hemos entendido las ventas o los ingresos en la organización siempre hemos creído que los responsables de los ingresos son las áreas de ventas o los líderes comerciales hoy por hoy de hecho parte de los famosos skills del siglo XXI o habilidades del siglo XXI que se están exigiendo a las personas que entran en las organizaciones tienen que ver con vender con vender naturalmente con vender con esfuerzo o abiertamente o metódicamente pero al final saberse vender y vender también sus resultados como equipo o como individuos apropiar esto que a mí me gusta muchísimo y es todos somos responsables del ingreso o del revenue y todos somos responsables del customer experience o la experiencia de servicio ¿cierto? no solamente las áreas comerciales no solamente las líneas que están al frente en la gestión de ventas sino toda la cadena de valor todos quienes estamos en la organización levantando un teléfono escribiendo un correo respondiendo a un cliente o respondiendo a un proceso detrás así no sea visible al frente comercial somos responsables de esa generación de ingresos y de esa generación de excelencia en servicio también estos son hábitos y son comportamientos que se tienen que ver evidentes en las personas en el día a día ahora hay algo muy interesante y es la capacidad de desarrollar el pensamiento de diseño el famoso design thinking para retar permanentemente no solamente el portafolio de productos y servicios sino también del modelo de negocio en todas las personas en la organización por eso ustedes seguramente lo están viviendo pero nosotros ha tocado también hoy acompañar a muchas empresas a que definan su nuevo o que redefinan su modelo de innovación para que todas las personas de manera muy democrática puedan alzar la mano y decir oiga yo tengo una nueva idea yo sé hacer algo que puede mejorar este proceso yo tengo una iniciativa que puede llegar a ser una gran innovación y todo parte de entender la necesidad del cliente cierto que es el primer punto de este design thinking que es precisamente ponernos en el lugar del cliente o ser empáticos luego definir su necesidad luego generar una idea plantear una gran iniciativa innovadora prototipar esa idea y desde luego testearla o tener ese feedback permanente del cliente este design thinking no es solamente un método que está al servicio de quienes estudiaron innovación o creatividad es una práctica que se debe ver reflejada en la forma de pensar de hablar de decidir de ver las cosas de ver la vida de ver a las personas en el día a día de toda la organización no solamente repito de quienes están al frente de un proceso de innovación pero también es bien interesante ver que growth o crecimiento nos lleva a identificar comportamientos de proactividad esto de ser proactivo en aprender permanentemente todo lo que está pasando en este mundo de aceleración o de transformación por ejemplo aprender sobre tecnologías emergentes o disruptivas cierto traer esas prácticas que aprendemos de otras áreas de otras empresas de otros sectores y ponerlas sobre la mesa en la organización y proponerlas como nuevas iniciativas proponer todo esto disruptivo que se está presentando en la tecnología o en lo digital y estar retando desde lo digital las formas los trabajos los procesos la manera de trabajar la manera de pensar y desde luego la manera de entregar valor a los clientes y hacia puertas adentro de la organización es decir tener esta conciencia digital tener esta filosofía o este amor por lo digital también son comportamientos que se deben reflejar todos los días en todas las personas en la organización bien ahí completamos entonces estos cinco grandes direccionadores no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o de pronto en el chat nos quiera compartir alguna idea o si ustedes creen quienes de pronto han tenido la oportunidad de trabajar o avanzar ya en agilidad en sus organizaciones o en madurar estas prácticas y capacidades si se nos escapa de esta mirada general de estos cinco grandes direccionadores algo que de pronto ustedes digan oiga David nos está haciendo falta tener en cuenta esto de pronto si no lo quieren compartir ahí en el chat o si ahorita que hagamos un ejercicio práctico ustedes igual van a tener la oportunidad también de escribirlo en el PAD ¿cómo vamos Karin? ¿cómo vamos de tiempo? bien David vamos bien listo entonces vamos vamos a meternos en el mundo de los hábitos vamos a meternos en el mundo de los hábitos que de alguna manera tiene que ver con el por dónde empezar Christian es una de las preguntas que nos han hecho permanentemente las empresas ok todo esto está muy bien muy buenas prácticas y herramientas muy moderno todo esto muy interesante unos nombres muy chéveres pero ¿por dónde arranco? ¿cierto? cuando yo llevo estos comportamientos dicen nuestros clientes a estas prácticas y estas capacidades hacia la empresa a la junta directiva o al día a día de la organización a los equipos pues me encuentro con unas barreras enormes de cultura de formas de convergencia de procesos me encuentro con una cantidad de preguntas que no sé por dónde arrancar y esto yo creo que es lo que nos ha convocado hoy por hoy saludos desde Paraguay excelente presentación Laura que chévere no sé si Julio o Chris nos quieren ayudar a plantear quiénes de dónde tenemos hoy participantes de qué ciudades de qué países alcancé a ver alguien de República Dominicana y de Guatemala Colombia ¿de dónde más Chris? Sí tenemos Guatemala República Dominicana Bogotá Medellín Perú Panamá esas son las países y ciudades que tenemos participantes Panamá y Paraguay Paraguay que chévere si nos quiere contar la persona de Paraguay en qué empresa está no ha tenido últimamente o recientemente alguien de Paraguay es un gusto saludarte Laura hola Laura ¿qué haces? ¿en qué empresa estás? ¿o qué haces en Paraguay Laura? ¿qué haces creo que los escribió? sí está en Visión Banco qué chévere un banco de Paraguayo Paraguayo qué bien Laura gracias y precisamente tu pregunta se va a responder con esto que vamos a hacer entre todos Laura ¿cierto? ¿cómo empezar a crear una cultura ágil en la organización? ¿por dónde empezar? esto es el ejercicio y además estás en el área de recursos humanos perfecto yo creo que esto es lo que vamos a hacer ahora hay que empezar por cambiar y por transformar los hábitos hay que empezar por como llamamos yo cincelar los hábitos al final recuerden que los hábitos son nuestros comportamientos que se representan son los comportamientos que son visibles ¿cierto? gracias a que pensamos de una manera y actuamos también de esa manera lo que sucede en el cerebro en donde todo el tiempo hay energía es generación de circuitos o caminos que en la medida que se logren ser más frecuentes o que se repitan con mayor digamos con mayor conveniencia o permanencia en el tiempo van creando caminos yo siempre tengo este símil de cuando se crea un comportamiento o un hábito en el cerebro como cuando ustedes por primera vez abren un camino con machetes en la selva cuando les han tenido la oportunidad de hacer todos estos viajes o experiencias del bosque uno va abriendo un camino por un bosque que no está transitable actualmente y las primeras personas que crean o que caminan por ahí pues el camino hasta ahora está muy reciente no se ha convertido realmente en un camino hasta ahora es una trocha como lo llamamos en Colombia pero si ese camino es transitado por muchas personas de esa comunidad la van volviendo la van convirtiendo de una trocha a un camino hasta que probablemente se vuelva una gran autopista es decir ya absolutamente no hay ni vegetación ni tierra ahora probablemente hay un asfalto que cruzó esa autopista es decir es muy difícil que se olvide o es muy difícil que perdamos esa habilidad como lo que pasa cuando aprendemos a manejar o como lo que pasa cuando aprendemos a desarrollar los hábitos de todos los días levantarnos tender la cama bañarnos lavamos los dientes desayunar alistarnos e irnos a trabajar los caminos que cogemos para llegar todo esto que se activan de alguna manera para generarle al cerebro mayor capacidad eficiente cierto y menor desgaste de alguna manera es lo que busca todo el tiempo el cerebro tener el menor desgaste pero claro cuando no se recorren nuevamente estos caminos o cuando no se practican pues tienden a desaparecer ahora son patrones creados por el aprendizaje y sostenidos por la memoria es decir nuestra memoria nos llama a esa recordación cuando ustedes de pronto pueden durar años sin manejar su carro o años sin estar al frente de un volante pero podemos por ejemplo durar años sin estar al frente de un volante del carro pero cuando usted regresa después de dos o tres años y se sienta en su automóvil en un automóvil su mente le recuerda inmediatamente cómo es que debe empezar a manejar y estos son los patrones que empezamos a crear y que desde luego se vuelven visibles también se dice que los hábitos se logran o se crean cuando tenemos muchas repeticiones entre 23 y 200 repeticiones y que nos permite no solamente pensar sino también llevarlo al círculo del sentimiento o de sentir de forma continua los mismos pensamientos los mismos sentimientos y cuando nos vamos involucrando con esos pensamientos y sentimientos desde el yo por eso crear hábitos exige que nos comprometamos con yo soy yo soy así yo actúo de esta manera yo tomo esta decisión yo tengo este hábito y es una de las prácticas que también de alguna manera vamos a ver pero nos ha encantado este libro este libro ha sido muy valioso para nosotros para responder precisamente a las organizaciones que dicen ¿por dónde arranco? ¿cierto? James Clear tiene este que este además es el libro que les quiere regalar hoy Christian de hábitos atómicos cambios pequeños resultados extraordinarios y nos plantea una forma muy distinta para crear y para desarrollar hábitos tal como la hemos conocido distinta como la hemos conocido hasta ahora y dice miren si ustedes quieren lograr mejores resultados a partir de los hábitos olvídense de fijarlos a través de metas es decir olvídense de crear hábitos por crear metas individuales o metas de equipos en lugar de eso concéntrese en mover el sistema o en mover los sistemas que hay a su alrededor esto es bien interesante porque cuando ustedes conozcan en detalle la apuesta de hábitos atómicos de James Clear se van a dar cuenta que tiene muchísimo sentido normalmente nos han dicho creen una meta de llegar a diferentes pasos y vayan construyéndola y vayan lográndola y uno se fija en la meta pero cuando uno se fija en una meta específica puede ser numérica o cuantitativa o cualitativa cuando ustedes se fijan en esto pierden la posibilidad de actuar en muchas más opciones o horizontes y a lo mejor cuando la lleguen probablemente ya ese no significa éxito el éxito puede estar más arriba o a otro lado o más abajo cuando James Clear dice enfóquese o concéntrese en cambiar el sistema que hay a su alrededor tiene que ver con utilizar todo lo que pasa en el día a día nuestro la manera de ser de actuar de vivir las preferencias de pensamiento en quién nos acompañan alrededor para crear estos nuevos hábitos es decir se vuelve orgánico o se vuelve natural la manera en cómo realmente deberíamos crear los hábitos tus hábitos actúan de forma acumulativa a tu favor o en tu contra claro la idea es poder crear hábitos desde lo pequeño digamos la propuesta del 1% todos los días sume ese 1% de cambio hasta que tengamos un 100% de cambio pero también la gran apuesta no es desarrollar metas que nos lleven a estresarnos o a cansarnos o agotarnos porque normalmente encontramos que en el camino decimos no lo hemos logrado esto no resulta así y perdemos credibilidad sobre esa propia meta sobre esa propia apuesta por eso transformar un poco el sistema de lo que hay alrededor también tiene que ver con ya llevándolo al campo organizacional hacia cómo empiezo a cambiar estos hábitos hacia la agilidad en las organizaciones preguntarnos cosas como por ejemplo qué es lo que haría una organización o un equipo o un líder ágil en este caso cómo tomaría una decisión cómo actuaría frente a estas cifras cómo actuaría frente a esta realidad con nuestro cliente cómo actuaría una organización ágil frente a una coyuntura de país como la que tenemos en Colombia en este momento quienes no están en Colombia seguramente han visto lo que está pasando en nuestro país por noticias ¿cierto? cómo actuaría una organización ágil qué haría se cruza de brazos qué decisiones toma hacia dónde está viendo más adelante cómo está prospectando de alguna manera un escenario futuro entonces la invitación es a crear pequeños cambios a hacer pequeños cambios a generar pequeños cambios que la sumatoria de todos estos pequeños nos van a llevar a resultados o impactos extraordinarios y esta es la propuesta de James Clear sin embargo para lograr esto hay que entender un poco desde dónde viene nuestra configuración del cerebro es decir nuestra naturaleza en la manera o en la forma natural de pensar seguramente ustedes han escuchado arquetipos como la dominancia cerebral de Katherine Benzinger quienes se interesen le podemos escribir un poquito más o le podemos recomendar alguna bibliografía sobre estos temas pero también de pronto algunos otros han escuchado arquetipos como el DISC ¿cierto? como que nos permiten entender un poco identificar cuáles son los estilos preferentes de pensamiento en las personas Katherine Benzinger dice algo bien interesante imagínense que este círculo que aparece aquí que tiene una cruz que tiene cuatro cuadrantes es una foto de planta que nos toman desde arriba y que este triángulo azul es la nariz esta es una persona mirando hacia arriba Katherine dice todos sí hemos sabido que tenemos dos hemisferios izquierdo y derecho y que aunque todos usamos todos los dos hemisferios hay una preferencia o en el izquierdo o en el derecho en las personas sin embargo ella descubre en sus análisis en los años 90 que también tenemos la parte frontal y la parte parietal del cerebro la parte de atrás de nuestro cerebro es decir que tenemos cuatro cuadrantes en nuestro cerebro dos cuadrantes del hemisferio izquierdo y dos del hemisferio derecho hay uno de los cuadrantes que es frontal izquierdo que es aquella parte que está aquí en la parte en el frente izquierdo de su cabeza de su cerebro y tiene unas características muy particulares veamos estas características alguien que sea dominante como lo llama ella en su cuadrante frontal izquierdo normalmente es lógico analítico decidido evaluador matemático calculador confrontador y orientado a las metas es decir que siempre está orientado a cumplir metas y a calcular el logro de estas metas que tiene cifras y datos y es lógico entonces logra cumplirlas con mucha asertividad su enfoque de acciones cumplir metas exactas específicas este es un frontal izquierdo vale pero también así como tenemos una dominancia tenemos un área o un cuadrante de debilidad Katherine dice propone que normalmente el que está en la diagonal o en juxtaposición es ese cuadrante que es débil en nosotros por ejemplo si esta persona es fuerte o dominante en frontal izquierdo su área de debilidad es el basal derecho ¿qué características tiene un basal derecho? fíjense estas características es armonizador conciliador empático tiene sentido de pertenencia es expresivo es motivador es espiritual no es de los religiosos sino de la trascendencia del ser y es rítmico siempre canta baila quiere que todo el mundo esté bien que todos estemos motivados que todos estemos armonizados y tiene mucha empatía sobre los demás su orientación no son las metas ni las cifras ni la exactitud ni la data sino las personas sus emociones y sus sentimientos fíjense que son dos apuestas muy distintas por eso cuando se conocen dos personas de dos cuadrantes diagonales les cuesta mucho empatizar o les cuesta mucho hacer sinergia inmediato o hacer lo que llamamos en Colombia química ¿cierto? y esto explica por qué muchas veces nos encontramos con la misma persona y no fluimos en una conversación trascendental ahora Katherine dice todos usamos los cuatro cuadrantes de lo contrario pues ni siquiera estaríamos hoy aquí pero uno de los cuatro cuadrantes es dominante en nosotros uno de los cuatro cuadrantes realmente tiene una preferencia en nosotros en nuestro estilo de pensamiento fíjense qué pasa con un basal izquierdo qué características tiene una persona que su dominancia sea basal izquierdo normalmente es cauteloso ordenado minucioso ¿cierto? es secuencial retuinario hace todo el tiempo lo mismo tiene problema es procedimental desde luego es eficiente porque tiene procedimientos todo el tiempo en su quehacer y es conservador en sus principios en sus acciones en sus decisiones si ustedes se dan cuenta el frontal izquierdo el basal izquierdo se parecen un poco en sus características ¿cierto? pero el basal izquierdo es mucho más procedimental es mucho más minucioso y cuál es el área de debilidad de un basal izquierdo es un frontal derecho o el que está en diagonal entonces ¿qué características tiene un frontal derecho? normalmente es una persona creativa imaginativa innovadora recursiva sintetizadora en vez de toda la minucia es déme el resumen y yo fluyo fácilmente ¿cierto? es arriesgado en sus decisiones en sus metas en todo su día a día es simultáneo hace varias cosas al tiempo y tiene una mirada holística o tiene ese big picture de las cosas entonces hay dos hay una diferencia categórica en las diagonales todos tenemos de los cuatro y ustedes pueden estar pensando en este momento que desde luego tiene de los cuatro y es correcto pero uno de los cuadrantos dice Catherine Benzinger naturalmente es fuerte en nosotros y viene un poco de esta explicación es hay un área dominante dos áreas auxiliares y un área de debilidad también Catherine propone que esto viene genéticamente de nuestros padres o de nuestros abuelos y esto explica por qué dos niños de la misma edad o muy similares de los mismos padres biológicos se comportan tan distintos alguien pudo uno de ellos tomó la dominancia de sus padres otro de sus abuelos y esto explica por qué son tan diferentes ¿por qué estamos hablando un poco de dominancia cerebral? porque cuando pensamos en crear hábitos en las personas yo tengo que entender qué es lo que mueve la preferencia ¿cierto? o estos premios de estos resultados estos anhelos de las personas que los mueven hacia pensar y actuar diferentes todo el tiempo yo no puedo pretender crear hábitos las mismas formas de hábitos con las personas que sean del hemisferio izquierdo porque para ellos es más importante estar todo el tiempo corroborando los hechos con datos y con de alguna manera con con cifras y con analítica lógica y exacta ¿cierto? y yo no puedo pretender crear hábitos de la misma forma que el hemisferio izquierdo con quienes están en el hemisferio derecho porque siempre están más orientados a lo que tiene que ver con las personas las relaciones con los resultados respecto a la innovación y desde luego con esa mirada general de lo que está pasando pero esto es una forma un arquetipo de entender la manera de pensar de las personas y ustedes seguramente han también trabajado o han escuchado hablar del DISC ¿cierto? de que nos permite tener personas que son mucho más directas son mucho más decididas que son también más confrontadores hay otras que son más influenciadoras que tienen mayor interacción otras que son más conscientes de los detalles y que están más enfocados al cumplimiento y otras que son más serenas o que personas que están más orientados hacia la lógica y la disciplina y a ser más reservados esto tiene que ver con ser o más sentimentales o más racionales o más extrovertidos o más introvertidos bien eso es una forma de entender lo que está pasando al interior de nuestra organización pero hábitos atómicos nos propone entonces James Clear nos propone en su libro y dice una vez conozcamos lo que pasa cómo somos nosotros ¿cierto? porque él hace toda su apuesta desde el individuo desde la persona como tal y yo quiero llevarlo al campo organizacional que es lo que nos interesa en últimas nos propone unas leyes para cambiar estas conductas entonces aquí vamos a trabajar entre todos vamos a dar algunas ideas y Christian ha organizado un patrón muy interesante para que todos tengamos acceso a este ejercicio ¿qué dice James Clear? dice mire lo primero que ustedes necesitan hacer para lograr empezar a cambiar hábitos en sus organizaciones en su día a día en su equipo de trabajo es hacerlo obvio él dice hazlo obvio hazlo obvio tiene que ver con identifícalo con señales es decir que se vuelva presente que se vuelve evidente que esté ahí ¿cierto? en los ojos o en la conciencia o que de alguna manera sea una señal que toque y alerta a las personas y le recuerde que tiene que hacer algo entonces dice por ejemplo ve lo que pasa con nuestro cerebro respecto al hambre ¿qué es lo que activa el hecho de ir a comer? pues que sentimos hambre ¿cierto? no tenemos que estar al frente de un plato de comida para que nos dé hambre sino tenemos es que sentir hambre entonces estos son señales o impulsos que se pueden volver físicos o que se pueden volver externos o internos o de equipo ¿cierto? para decir aquí hay que actuar de esta manera como equipo y aquí hay que tener algunos de estos hábitos que veíamos arriba en esos direccionadores nos propone algunas ideas y yo ahora les voy a pedir a ustedes que en cinco minutos hagamos nuestra propia propuesta también en esta primera gran ley que es hazlo obvio él dice miren se puede por ejemplo llevándolo al plano personal llenar un registro de todos los hábitos que tienes en tu día a día o que vas a hacer o que vas a empezar a hacer esto te hará consciente entonces de que existen o deberían existir estos hábitos en tu día a día ¿qué podríamos hacer siempre? pues llevándolo al campo organizacional utiliza la implementación de intenciones es decir llévalo a tu yo a primera persona como yo voy a hacer esto haré esto ¿cierto? mi actitud de alguna manera que quieras incluirte a ti que quieras comprometerte ¿cierto? a una hora específica o en un lugar específico en la manera que en la medida que yo me ponga al frente en primera persona de esa intención y diga esto lo voy a hacer de esta manera a esta hora y en este lugar o con estas características eso también va a generar señales visibles para hacerlo obvio en mi mente en el día a día usa la acumulación de hábitos a tu favor es decir después de elegir uno de tus hábitos haré el siguiente por ejemplo claro cuando sabemos que después de levantarme me debo ir por ejemplo a lavar los dientes o después de bañarme debo vestirme y entonces debo salir a desayunar o por ejemplo si quiero emprender un hábito que normalmente nos cuesta muchísimo como es hacer ejercicio y bajar de peso entonces cuál me puede llevar acumulativamente hacia otro ¿cierto? para poder ir a un gimnasio seguramente voy a comprar ropa bonita que me haga sentir muy bien después de comprar mi ropa me inscribo a un gimnasio después de inscribirme tengo que saber que todos los días al levantarme voy probablemente a sacar ese esfuerzo para ir ¿qué tengo que hacer? pues sacar un tiempo específico y comprometerme con ese tiempo con ese lugar para crear esa manera visible o de hacerlo obvio también diseña tu ambiente para que las señales de buenos hábitos sean algo obvio es decir cómo en la organización podemos crear espacios bonitos atractivos también cómo podemos darle vida a ambientes físicos de trabajo o ambientes psicológicos de trabajo y hoy por hoy a ambientes virtuales de trabajo para generar hábitos que podemos hacer desde la comunicación que podemos hacer desde el día a día en nuestros sistemas de comunicación virtual como lo estamos viviendo hoy por hoy entonces lo que vamos a hacer en este momento es que Cristian les va a compartir a ustedes un link de un Padlet todos tenemos acceso es libre no tienen que instalar nada es muy sencillo yo lo tengo aquí se los voy a contar en este primer link ustedes van a ver esto porfa Cristian confirmame si ya estás viendo mi Padlet para que todos perfecto entonces aquí está esta primera ley que se llama hazlo obvio y la pregunta que les estamos haciendo a ustedes es oiga que nos recomienda empezar a hacer ahora que más podríamos hacer o también que deberíamos dejar de hacer que recomiendas dejar de hacer en las organizaciones es decir llenen pueden diligenciar los dos bienvenidos o uno de los dos especialmente quisiéramos ver qué empezar a hacer a partir de esta experiencia que ustedes tienen cómo se trabaja este Padlet muy sencillo aquí donde hay un más ustedes dan clic con la manito con el cursor y por favor coloquen su nombre ¿para qué su nombre? porque vamos a rifar al rifarnos y no vamos a darle tres libros a las tres primeras personas que más hayan participado al ranking de participación ¿cierto? usted pone su nombre David y pueden decir mi recomendación es esta, esta y esta y esta dan clic y ya enter o simplemente pinchan afuera y ya dan cualquier Viviana ya está colocando ahí sus recomendaciones muchas gracias pequeños cambios y recomendaría nombre y apellido para ubicarlos exactamente por si de pronto hay personas con el mismo nombre sepamos quién quién es perfecto entonces si quieren borrar aquí también les aparece un lapicito y les aparece una caneca y ustedes pueden devolverse pero aquí yo puedo reescribir David Guzmán mi nombre y ya queda siempre coloquen por favor Andrea ¿cuál es tu apellido? Carolina Gómez muy bien coloquen sus apellidos para saber qué es vamos a tomar unos cuatro minuticos Cristian para este ejercicio y vamos a ver ahora al final cuáles son las recomendaciones lo que ustedes quieran proponer desde sus organizaciones desde lo que se les ocurra para hacer visible para generar señales y hacer obvio estos hábitos que deberíamos cambiar hacia la agilidad entonces Eliana nos propone que si nos puedes dar un ejemplo para un equipo ágil en el ambiente virtual perfecto Eliana hoy en día todo lo que antes vivíamos en espacios físicos como los plotters de los tableros Scrum o de los flujos de trabajo hoy lo podemos vivir de manera virtual a través de herramientas tecnológicas ¿cierto? nosotros en Change America utilizamos por ejemplo Trello para poner todo nuestro flujo de trabajo nuestras historias de usuario nuestro backlog todo lo que está pasando ya en agilismo entonces un hábito que uno debería empezar a cambiar es que todo el mundo haga parte de una célula y que todo el mundo apropie el Trello para desarrollar o poner su flujo de trabajo y para tomar decisiones enfocado en lo que significan estos rituales del día a día estos son hábitos así estemos virtual o así estemos presencial hábitos como por ejemplo las mismas ceremonias de tener reuniones ya sea todos los días o dos veces a la semana o una vez a la semana que sean reuniones muy cortas de no más de 20 minutos o media hora para poder identificar en qué hemos avanzado y qué nos hace falta hacia adelante estos son hábitos que lo podemos incluso vivir estando de manera remota entonces cuando integramos soluciones digitales la forma de interactuar de manera digital ya sea virtual asincrónica es decir no estar presente en tiempo real o sincrónica y además integramos las personas que están yendo a la oficina ahí podemos empezar a cambiar esta manera de hacer las cosas o de tomar decisiones chévere Andrea muchas gracias Laura Solís gracias por participar voy a ir leyendo de una vez aquí algunos de los ejercicios pequeños cambios hacer pequeños cambios que podamos medir en el corto plazo con un KPI fácil cierto con un indicador fácil y hoy les recomiendo muchísimo ver lo que está pasando en el mundo de los famosos OKR o OKR esto está retando también la manera como se definen los famosos KPIs en las organizaciones fáciles de medir bien quien puso esto de pequeños cambios regálenos su nombre ahí si quieren yo mismo ah no yo no lo puedo cambiar pero usted lo puede ajustar o nos lo escribe por acá para tenerlo en cuenta Karen y Cristian y Juliana están teniendo en cuenta la participación para para poder sacar el ranking de participación ahora y que se lleven estos tres libros que están espectaculares que los líderes de negocio comiencen a participar en desarrollos digitales ah chévere perfecto y no solamente el mundo de la tecnología también sino todo el mundo debería tener esta quien puso esta esta buena idea muchas gracias ser consciente como logramos un poco ser consciente Viviana que nos planteaste ahí nos falta tu apellido Vivi como logramos que las personas sean conscientes de que necesiten cambiar estos hábitos que idea nos puedes dar ahí Paula Silva saber qué es lo que queremos modificar esto está muy claro porque muchas veces dice bueno tenemos que cambiar pero qué es lo que tenemos que cambiar la forma de pensar de decidir de hacer qué proceso debo cambiar qué actitud debo cambiar la obra solides nos dice empezar una campaña de comunicación interna sobre conceptos básicos sobre conceptos sobre estos hábitos y esta forma de cambiar Carolina Gómez celebrar los logros esto es un cambio sencillito que deberíamos empezar a hacer Pablo Victoria bueno aceptar que tenemos comportamientos pensamientos y sentimientos por revisar camino a la coherencia y de alguna manera muy distintos en nuestra forma de ver o de hacer y de sentir y de pensar tal como están estos arquetipos que acabamos de ver un poco de la dominancia cerebral también Diana Muñoz combatir la pereza y el mayor enemigo para comenzar nuevas tareas cómo hacemos para combatir la pereza organizacional es cierto viene muchas veces de pensamientos como así lo hemos hecho esto no o para qué hacer algo distinto si no funciona bueno muy bien ser responsables con los compromisos dice Nancy qué deberíamos hacer cuando no los cumplamos Alirio querés escribir algo más utilidad de administración de agenda creo que esa es tu apuesta retroalimentar celebrar logros y anotar lecciones bien apropiarse de las herramientas de gestión de equipo y de lo que corresponde a su rol muy bien diligenciar el pipeline de ventas semanalmente muy bien este es un ejercicio comercial pero casi que uno traduce pipeline también a nuestras famosas flujos de trabajo si lo llevamos al resto de los equipos quienes no están en la gestión comercial o el backlog también mostrar casos de uso esto está muy bien Viviana me gusta mucho esta idea porque cuando la organización se muestra qué está pasando ya con hechos y con buenos casos la gente empieza a enamorarse de estos cambios también y consciente e inconscientemente dicen queremos vivir así pensar en el cliente y trabajar en conjunto con él muy bien llamarlo a la mesa permanentemente vea qué buenas ideas Cristian nos han dado acá tener claro qué es lo que quiere modificar implementar para arrancar hacer estos cambios trabajar en los logros en los aliados en otras áreas y generar en masa la alineación organizacional qué buenas ideas veremos un poco qué hay que dejar de hacer qué están planteando ustedes como tal desaparecer desaprender desaprender algunos malos hábitos como no equivocarnos o como no preguntar en Colombia también vivimos de eso que Suri García en Colombia también nos cuesta nos da miedo preguntar porque de alguna manera es como ese pensamiento de me van a notar un poco ignorante o no quiero quedar mal ante los demás pero también ese miedo de equivocarme o levantar la mano cuando me esté equivocando ayudar a otras áreas que no se están relacionando en el día conmigo pues en el día a día preguntando a otras áreas cómo les puedo ayudar este es un ejercicio muy bonito también que hoy estamos enseñando a hacer a las organizaciones como esta mirada 360 de colaboración ágil también ¿cierto? ¿quién necesita qué de ti? ¿cómo logro agregar valor a los demás? dejar de estar tan conectados en redes tanto tiempo muy bien dejar de escribir tantos correos uy que bien ojalá algún día se acabe y establecer más conversaciones directas así sean diría yo sincrónicas y asincrónicas dejar de prejuicios los prejuicios son muy dañinos ¿cierto? prejuicios de valor para que todos los conorredean mente abierta frente a esta construcción muy bien volvamos un poco a la presentación para ver la segunda ley que me parece muy importante y tener la posibilidad de hablar un ratito ahora al final bien vamos a volver a esta presentación la segunda ley es hazlo atractivo miren esto que interesante me confirmas Cristian si estoy mostrando mi presentación a veces cuando cambio de pronto no se muestra la posición estamos bien ahí la vemos perfecto gracias esta ley que nos propone James Clear también dice entre más atractivo sea una oportunidad más posibilidades tendrás de que se convierta en un aspecto para la formación de hábitos y es cierto estas experiencias que vivimos que son realmente buenas que son positivas las queremos volver a vivir esto es un poco también la traducción de hacerlo atractivos entonces nos da algunas ideas y dice mira utiliza la acumulación de tentaciones para hacer tus hábitos atractivos junta por ejemplo algo que disfrutas con algo que necesitas hacer si yo sé que amo la música pues crea hábitos alrededor de la música si yo sé que amo la comida o la gastronomía crea hábitos de pensamiento y de comportamiento alrededor de esto cierto esto tiene que ver con acumular un poco lo que somos y con eso que veíamos ahora que tiene que ver con dominancia cerebral por eso es tan importante también segmentar los grupos de trabajo y no sencillamente crear las mismas estrategias o actividades para todo el mundo de manera estandarizada únete a una cultura en donde el hábito que quieres crear sea un comportamiento normal grupos de trabajo permite que se crean grupos cierto naturales en las organizaciones y permite que la gente trabaje también con los que les gusta trabajar y a veces nos exigen o nos obligan a trabajar con quienes sencillamente no nos entendemos y atención esto tiene que ver de nuevo con los arquetipos de pensamiento porque ahí fluimos naturalmente crea una rutina motivacional haz algo que disfrutes después de un hábito complicado que tiene que ver con un poco con ese premio que te das si realmente lograste avanzar sobre ese hábito y lo volviste mucho más visible qué es lo que te vas a comer qué es lo que te vas a entregar cómo es que te vas a premiar o cómo permites que alguien también te premie o te ayude a premiarte frente a ese cambio de rutina entonces con esta segunda ley por favor regálenos igual qué deberíamos empezar a hacer y qué deberíamos dejar de hacer en la organización es decir vamos a llevar este hazlo atractivo ahora a nuestro ámbito o nuestro escenario organizacional para que entre todos podamos también tener la oportunidad de listo qué empezamos a hacer y qué deberíamos dejar de hacer unos cuatro minuticos aquí jéssica muchas gracias es igual al mismo link en donde estaban trabajando el patlet pongan su nombre y su apellido y denos algunas ideas socializar de manera colectiva los avances muy bien que no se queden solamente en las células o en los equipos volvamos visible cómo estamos avanzando el desarrollo de nuevos hábitos y la apropiación de metodologías ágiles también ¿qué nos quieren decir María Claudia Esquivel Viviana Padilla ahí vas escribiendo recuerden que pueden ajustar o reescribir ahí aparece un lapicito si se paran encima aparece un lapicito y pueden editar de nuevo la pregunta es cómo logramos hacer atractivo la generación de hábitos en las organizaciones cómo creamos espacios atractivos o experiencias atractivas ¿cierto? cómo somos atractivos al comunicar con las personas que debemos cambiar estos hábitos cómo logramos dar de alguna manera impulsos dentro de la organización para que las personas cambien su forma de pensar y de actuar que sea atractivos para ellos ejemplos como oiga hagamos definamos prácticas para grupos segmentados de acuerdo a los estilos de pensamiento por ejemplo de acuerdo a las edades de acuerdo a las preferencias en las organizaciones estas son de alguna manera las ideas que deberíamos proponer pequeñas victorias para motivar a más personas volverlas visibles muy bien sugerir concursos como mecanismos para dinamizar los cambios chéveres también retar a las personas desde los concursos esto siempre es muy valioso normalmente naturalmente somos competitivos en dejar de hacer dejar de suponer muchos líderes lo hacen muy bien que todo el mundo suponen que todo el mundo entendió muy bien la instrucción dejar de usar el mail y empezar a usar otros canales más directos esto está también muy bien últimamente he escuchado muchísimo esto iniciar grupos de proyectos multidisciplinarios perfecto vale regálenos su nombre su apellido ahí hay vamos compartiendo muy buenas iniciativas ¿qué vamos a hacer al final con todo esto? señores se los vamos a enviar a ustedes los vamos a vamos a importar estos resultados con mucho gusto se los vamos a enviar porque esto fíjense que ustedes están ayudándonos a construir de alguna manera una ruta ¿cierto? en cada una de estas leyes de cómo empezar a generar estos hábitos y cómo empezar a transformar la organización hacia la agilidad muy bien voy a volver rápidamente a la tercera ley la tercera ley que nos propone James Clear para generar nuevas conductas hazlo simple a mí me encanta esta ley que tiene que ver con un principio natural de la agilidad y de las prácticas agilistas también es entre más sencillo más entendible más fácil mejor no va a importar a cuántos gimnasios te suscribas esto no te pondrá en forma ¿cierto? lo que realmente va a hacer que pase es que empiezas a hacer ejercicio no importa cuántas veces busques información sobre nutrición o te den muchos consejos lo que realmente va a importar y a generar un hábito y un cambio es que empiezas a comer muy bien esta es un poco la traducción de este hazlo simple y nos genera algunas recomendaciones como mire reduce la fricción reduce el número de pasos o de esfuerzos entre tú y tu buen hábito esto también llevémoslo al mundo organizacional ¿qué hacemos para hacerlo más sencillo? ¿cómo nos dejamos de llenar de tantos procesos y cartas y cartografías de cómo hacerlo y realmente conectamos esa operación lean o ese lean management ¿cierto? que es estar libre viajar liviano que nos propone también el mundo de la agilidad para llegar al cliente de manera mucho más rápida prepara el ambiente haz que las acciones futuras sean más fáciles conecta una acción con la otra si hago esto entonces va a resultar esto otro y cómo logro evidenciar esa ganancia ahí usa la regla de dos minutos esta regla dice que cuando empieces un nuevo hábito ¿cierto? no te debería tomar más de dos minutos porque si no el cerebro se va a agotar inmediatamente nos vamos a cansar si por ejemplo empezamos a hacer ejercicio o si empezamos a hacer algo distinto que no estamos acostumbrados hazlo tan rápido y tan sencillo que te enamores de que eso estuvo muy fácil de hacer la idea es hacer tus hábitos al principio lo más sencillo posible automatiza tus hábitos esto tiene que ver con tecnología invierte en tecnología que trabaje a tu favor entonces por ejemplo escribir las cuentas de servicios públicos para que se debiten de tu cuenta de ahorros o de un sistema electrónico ¿cierto? todo lo que tenemos que hacer que es repetido cómo logramos aprovechar la tecnología a favor que nos facilita o nos libere y esto es fascinante porque si lo llevamos al mundo de la organización pues claro ahí vemos que la tecnología realmente es un medio y al final no es esa inversión que pues que siempre hemos considerado que es el fin salir corriendo a comprar todos los hardware y software sino realmente verlo como un medio para lograr esta simplicidad bien ¿cómo llevamos esto entonces a la acción en nuestra organización? y aquí Cristian y gracias Andrea Martínez ah no quienes han empezado ya a plantear algunas ideas sobre hazlo simple ¿qué nos recomiendas empezar a hacer en la organización? ¿y qué deberíamos dejar de hacer? ¿cierto? ¿cómo vendemos estas ideas más fáciles en el mundo de la agilidad? ¿cómo tomamos empezamos estos primeros cambios de manera sencilla? ¿cómo utilizamos un lenguaje más sencilla para dar a conocer lo que es y lo que no es la agilidad? ¿cómo convocamos a las personas para hacer prácticas pequeñas sencillas fáciles que les tomen poco tiempo y no que les complique la vida? ahí lo que hemos entendido también es que cuando las metodologías ágiles como cualquier metodología las volvemos camisa de fuerza las volvemos leyes inamovibles terminamos odiándolas en las organizaciones por eso todas estas metodologías yo siempre las veo como una bolsa de oportunidades como una bolsa de rompecabezas o de piezas que deberíamos escoger aquellas que nos sirven y desecharlas que no utilicen las que funcionen pero a veces queremos o perdemos la razón por querer tenerla al decir es que hemos utilizado toda la metodología defendemos las apuestas o los orígenes metodológicos y ahí perdemos todo lo que es los resultados o los impactos en utilizar metodologías ágiles equipos que enfocados en eliminar restricciones reuniones con una agenda clara chévere eso me gusta podemos empezar a hacerlo ya ustedes mañana su organización pues bueno cambiemos la forma de hacer reuniones que no duren más de 45 minutos de media hora cuál es el objetivo de esta reunión cierto dejemos de dar quejas cuáles son las reglas de juego que vamos a poner esto ya se puede empezar a hacer incorporar tecnologías como CRM para tener conocimiento del cliente siempre estar basados en esos hechos o en esos datos para tomar decisiones Andrea nos propone que se comunique en lo cotidiano también preparar un glosario de términos Laura eso me gusta muchísimo también y aquí está el servicio de la organización si quieres escríbenos y te podemos compartir algunos glosarios también hemos desarrollado con mucho gusto del mundo de la agilidad un hábito a la vez eso está bien interesante Jessica muchas gracias espacio y esto nos va enamorando cierto se comparten metodologías en los equipos que es crecimiento orgánico natural así que qué está pasando en ese equipo yo quiero aprender y como líder yo quiero mandar a mi gente que aprenda también es una forma de evangelizar de manera orgánica o natural también disminuir protocolos burocracia tiene que ver con estructuras ágiles también tener más comunicación con el equipo para fluir también utilizar tecnologías espacios de seguimiento oportuno corto y efectivo bien aquí podemos compartir muchas prácticas que también hemos aprendido en Change Américas nos ha tocado aprender también sobre la marcha sobre cómo hacer reuniones cómo utilizar mejor las plataformas de colaboración en línea compartir beneficios a diario limitar los tiempos muy bien gracias a quienes están participando cristian Karen y Juliana tienen una gran labor y es hacer un ranking de quiénes se van a ganar estos tres libros y quiénes se van a ganar el mayor descuento en la certificación muy bien vamos al final que se nos acaba el tiempo y nos queda ya esta última ley esta última ley que nos propone James Clear tiene que ver con hazlo satisfactorio hazlo satisfactorio tiene que ver con hombre qué es lo que va a pasar al final con todo esto cuál es el resultado o qué me gano después de todo este esfuerzo sabías que tiene que tienes más posibilidad de repetir una acción si fue una buena experiencia es decir si realmente esto tuvo que ver con lo que soy como persona como cultura con mi forma de ser con mi dominancia al final o con mi arquetipo de pensamiento hazlo satisfactorio con esto está conveniente con lo que quiero ganar en el tiempo también como profesional desde el punto de vista organizacional entonces aquí nos propone usa el reforzamiento positivo premia tu cerebro con una recompensa cuando termines el hábito siempre esto debería pasar si lo llevamos al plano personal o al plano individual que no se nos olvide premiarnos a veces lo hacemos también comiéndonos un gran helado dándonos unas vacaciones regalándonos algo físico cierto y si lo llevamos al campo organizacional tiene que ver con poder también premiar a las personas en público o en privado y generar estos hábitos de feedback y de reconocimiento también haz que hacer nada hacia algo que puedas disfrutar es decir cuando logres evitar un mal hábito crea una manera de ver los beneficios ¿cuál es el llamado aquí? puedes empezar por cambiar lo que no funciona es decir estos hábitos que no me llevan a nada y que ya los puedo dejar por favor empieza por allí también haz que hacer esto también sea disfrutable usa un registro de historial de hábitos cierto y no rompas la cadena es decir si volteabas a ver hacia atrás que puedas ver cuánto has logrado y que sea una satisfacción personal o individual ahora llevémoslo al campo organizacional en los equipos ágiles también o en las células de agilidad o en los equipos del día a día ¿cómo podríamos entonces hacerlo satisfactorio? la pregunta es ¿qué deberíamos empezar a hacer o qué deberíamos dejar a hacer como líderes o qué deberíamos empezar a hacer para reconocer a nuestros equipos para que las personas se enamoren de empezar a cambiar gracias Suri muchas gracias premios pequeños reconocimientos sobre los valores que queremos reforzar como el aprendizaje la innovación y la eficiencia muy bien Andrea Martínez conocer a las personas para saber qué pueden representar ese beneficio o qué les puede representar también ese beneficio también por ejemplo cómo rediseñamos nuestro modelo de competencias y de beneficios variables en la organización de salario variable y emocional a favor de bueno entonces cuánto están cumpliendo y cómo están aportando en valor y qué tipo de personas son o qué segmentos tenemos cómo los vamos a premiar bien dar vacaciones a favor de las personas muy bien reconocimientos al equipo trabajo ¿cómo podríamos aterrizar un poco más estas ideas? dedicar tiempo para revisar y reforzar los avances muy bien es decir no abandonarlos en el camino sino seguimiento permanente alinear lo personal con estrategia esto me encanta Andrea muchas gracias porque al final no dejamos de ser personas no dejamos de ser individuos así estemos en el campo profesional o laboral siempre somos lo que somos como individuos o como familia entonces cómo alineamos esta realidad también celebrar fechas especiales generar reconocimientos muchas gracias Carolina alirio cultura de reconocimiento hacer reconocimientos acorde a las necesidades reales de las personas muy bien esto es buenas ideas generales ¿qué hacemos desde los procesos desde la tecnología desde el liderazgo ¿qué hacemos desde las prácticas de gestión del conocimiento desde la estrategia vincular los avances con los beneficios miren la gestión del talento humano potenciar fortalecer a los equipos muy bien compartir con otros cómo se dieron los avances como aprendizajes muy bien abrir esos espacios de conocimiento en general tener metas individuales y grupales con reconocimiento bien yo también diría que preguntarle a las personas porque siempre hemos dicho preguntarle al cliente final tener su feedback pregúntenle a los colaboradores y a los segmentos de colaboradores el famoso user journey map pero a este caso del colaborador el mapa cierto guía de nuestro cliente interno de nuestros colaboradores muy bien yo creo que voy a volver rápidamente porque ya en la práctica terminé pero mi promesa es que mañana nosotros les vamos a compartir los resultados estas muy buenas ideas que ustedes nos regalaron en estas cuatro en estas cuatro planteamientos que nos propone James Clearan en estas cuatro leyes cierto para generar hábitos y pues también alguien nos está escribiendo en el en el en el Christian no lo vendemos directamente ah bueno si estás escribiendo algo allí te están pidiendo más libros Christian creo que estás bien comprometido sí sí mira nosotros nosotros ya para finalizar hemos entendido y por eso creamos esta certificación internacional de 32 horas que está muy a la mano y que la estamos todo el tiempo además tenemos la oportunidad de retarla de identificar de identificar qué está pasando en el entorno y en el mercado entonces también para hacer ajustes porque realmente el mundo de la de la agilidad y del agilismo es muy reciente cierto y hemos buscado la forma de unir los cuatro grandes frentes o los cuatro grandes ejes o direccionadores de crear valor o de cliente en el centro de todo agilidad en la marcha hay el mindset cierto estructura ágil y también growth o crecimiento para darle completamente esta sostenibilidad a lo que es conocimiento conciencia prácticas herramientas el día a día y obviamente cambiar cultura en la organización esto es lo que enseñamos en esta certificación que es una certificación con sello internacional avalada por el Silicon Valley Innovation Center de 32 horas en este momento desde luego está siendo 100% virtual pero durante mucho tiempo porque ya llevamos varias hemos hecho varias certificaciones siempre pues la hacíamos también presencial en salones de innovación hoy también hemos desarrollado muchas prácticas y muchas plataformas que nos ayudan también a crear y a co-crear en equipo para darle respuesta a todas estas herramientas a todo lo que debería pasar en las personas las personas las personas que toman esta certificación desde luego se van no solamente con muy buen conocimiento y herramientas sino se van preparadas para ayudar a transformar la cultura en la organización es decir para transformar todos estos cambios cierto para implementar estas herramientas que ustedes ven aquí en este funeral cierto desde estructuras ágiles de agilidad en la marcha de poner el cliente en el centro de todo de tener este pensamiento y esta capacidad agilista y desde seguir creciendo y se van a ayudarle al resto de las personas en las organizaciones de cómo lo deberían empezar a hacer así de que pues también les vamos a compartir en su momento un poco más de información de lo que significa tener la oportunidad de tomar una certificación internacional que tiene una mirada completa o que está basada en lo que hemos denominado business agility tener una mirada integrativa de lo que es un negocio y una organización ágil cuál qué pasos qué debería hacer una organización hacia la agilidad qué es lo que Cristian les trajo hoy como regalo cierto que te llegó la hora de dar los regalos y apreciado Cristian es que a las tres personas que hayan participado más en ese Padlet hoy en esta sesión les vamos a dar el 25% de descuento en esta certificación que por sí además está muy económica pero además se va a llevar cada persona un libro un libro de hábitos atómicos que Cristian les va a entregar y además este paquete está chévere al resto de las personas quienes han participado hoy les agradezco de verdad por habernos escuchado de estar con nosotros este ratico ustedes van a tener el 15% de descuento en esta certificación por haber participado entonces Cristian no sé si tienes ya el ranking o necesitas un par de minutos más para este ejercicio sí perfecto aquí ya ya lo tenemos efectivamente con la ayuda de Karen y de Juliana entonces el ranking quedó de la siguiente manera entonces el top 3 quedó primero Andrea Martínez Andrea si puedes decirnos ok que estás Andrea Martínez perdónme Cris solo para entender el top 3 bueno vamos a pero el primer lugar quedó Andrea Martínez como cuando en el reinado de mis universos dice reina soberana ¿sí? Andrea Martínez es correcto Andrea felicitaciones ¿cómo es reina? o quedó de tercera princesa los reinados en Colombia arrancan de atrás para adelante entonces bueno pero la soberana de este ejercicio Andrea felicitaciones felicitaciones muchas gracias Andrea acá estás perfecto mil gracias felicitaciones ya nosotros con el registro tenemos tu tu correo electrónico entonces te vamos a hacer por supuesto tu libro y tu bono de descuento para la certificación segundo lugar quedó Jessica Antequera si me confirman el apellido si es así y así lo tienes escrito Antequera o Antequera Jessica si estás por ahí nos confirmas aquí estás perfecto mil gracias es así David Reina David Reina está en su universo así es así es muy bien Jessica y tercera finalista Carolina Gómez Carolina Gómez chévere pero más también Carolina que estás que estás por ahí Carolina si ya nos hiciste manito de que estás por ahí mil gracias felicitaciones te ganas también tu libro y tu bono de 25% de descuento en la certificación super bien oiga Christian y a todos vamos a enviarles esta ruta resultante del Padlet para que la tengan a la mano creo que hay muy buenos elementos para empezar muy buenas ideas y si quieren seguirla fortaleciendo ahora pues la vamos a dejar un ratico más abiertas para este ejercicio desde luego felicitaciones a todos los los ganadores y muchas gracias a todos quienes nos han escuchado cuenten con nosotros en Change Americas para información datos relevantes abiertamente con toda tranquilidad porque lo que más queremos es generar una comunidad de práctica y de colaboración frente al mundo de la agilidad así de que en cualquier instante a Karen Guerrero a Juliana González a Christian Rodríguez o a mí David Guzmán con mucho gusto pueden preguntarnos aquí te ruego chicos pongamos nuestros correos electrónicos y si queremos nuestros teléfonos voy a dejarles también por aquí mi correo para que con toda tranquilidad y confianza nos escriban David necesito un buen libro un buen dato una buena recomendación una guía con mucho gusto cuenten con nosotros en este ejercicio igual contarles que estuvo muy reñido gracias por la participación de Zuri García de Andrea López de María Claudia Escribel que si estuvieron ahí compitiendo todo el tiempo de igual manera reiterarles cuentan con un 15% de descuento para la certificación y bueno ya les ampliaremos mayor información pero pues gracias por la participación y por el sentido de competitividad más que eso por las buenas ideas que nos entregaron en el Padlet listo les dejé mi correo les dejé mi correo y mi teléfono también mi celular en Colombia 310-330-5584 síganos en redes y les compartimos toda la información que quieran mil gracias muchas gracias a todos de verdad que este espacio de agilidad que más que solamente unidireccional sea un espacio de aprendizaje en conjunto como lo decía David cuenten con nosotros para lo que necesiten y esperamos que sigan participando también de nuestros eventos y de todos nuestros procesos que tenemos en Chinchamel les haremos llegar a todos por supuesto esta presentación y pues el resultado del ejercicio de co-creación que todos hicimos entonces pues reitero el agradecimiento a todos por la participación las contribuciones pues un ejercicio bastante interesante que resultó hoy mil gracias a todos y el libro pues se los haré llegar también por supuesto a las ganadoras les llegaron correo de Amazon con el libro con el libro que chévere muy buen libro muy bonito muy bien gracias Chris gracias gracias David por tu gracias David gracias Chris gracias bonita noche feliz tarde P région gracias 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 Gracias.